Hoy les traigo un evento que cambiará tu futuro laboral, la Feria Laboral de Nova Escuela. Mira todos los negocios y marcas reconocidas que han venido con propuestas laborales para nosotros, el Talento Nova. Soy analista de la Sación de Talento María Almenara y estamos súper felices de poder estar aquí en esta Feria Laboral de Nova. Nosotros trabajamos en Belmond, específicamente en Miraflores Park, aquí en Lima. Venimos a la Feria a buscar los grandes talentos aquí. Yo soy analista del área de selección en la empresa Sencosut. Nosotros somos tiendas Buon y Metro. Actualmente estamos en búsqueda de vacantes para el área de producción. Estamos felices de estar en Nova, en esta Feria de Empleo. Somos Talento en Recruit, una organización que se dedica a seleccionar talento e identificar talento para las mejores panerías, pastelirías y restaurantes. Hola, ¿qué tal? Somos Enrolado. Bueno, es la herida crepería más grande de todo el Perú. Contamos con más de 8 sedes a lo largo de todo Lima. En esta oportunidad estamos buscando un nuevo perfil, un nuevo perfil talentador, animoso, capacitado para nuestra empresa. Soy maestra de la área de pastelera de la Introfesional. Estamos en búsqueda de nuevos talentos. Gracias a Nova Escuela por la invitación a la Feria Laboral. Soy representante de la marca Estachemical. Nos dedicamos a todo lo que son insumos para la decoración de repostería. Estamos muy agradecidos con la Escuela Nova por habernos invitado acá. Soy de la empresa pastelera Happy Viser. Somos una empresa emprendedora que damos trabajo a todos los talentos jóvenes. Vengo en representación de Juan y Keisho. Estamos muy felices de participar en la Feria Nova Escuela. Tu futuro está aquí, en Nova Escuela. ¿Te lo vas a perder?